¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Ay! ¡Me asusté! ¡No, no, no, no! ¿Estás bien? Ok, si no me llevo con este juego, se pueden cambiar las caras. ¿Y a quién podría elegir yo para este precioso momento, o no? Ahí está. ¿Qué haces, Alberto? ¿Cómo estás? Y... los brazucas salieron de los monos. No sabés cómo la agarro a esa puta y la pongo en cuatro, ¿eh? No sabés. Alberto, ¿estás preparado? Estamos en esa motriz. Ok, vamos. Ah, pará, pará, pará. Ahora, por lo que vi, se puede cambiar esto. ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué Alberto es un sumo? ¿Alberto? Igual pesa mucho como para dar una vuelta. Sí, 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 sí. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oh, no puede ser! ¡Sí, Alberto lo insiste! ¡Albertito lo insiste! Ok, también, gente, por lo que entiendo, se le pueden cambiar las poses. Yo soy sexy, sexy, sexy. ¿Hay Alberto? No, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Ok, vamos a jugar Freeway. Vamos a jugarlo con el Mr. Ego. Vamos a poner el triciclo. ¡Uh, Alberto, qué pretencioso! ¡Oh, no puede ser! ¡Mirá mamadas y manos! A ver, Alberto, a ver, Alberto. Cuidado, cuidado, Alberto. Tenga cuidado que hay muchos autos pasando, Alberto. ¡Cuidado! ¿Qué tengo acá de Alberto? ¿Qué es esto, el corazón? Vamos, 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 vamos. ¡Sí, Alberto! ¡Sí, Alberto! ¡No, Alberto! ¡No, Alberto, no! ¿Qué quedó como un feto ahí? Es como un feto, boludo. Ok, vamos a elegir un nivel final para Alberto. ¡Vamos, Alberto, vamos, vamos! ¡Esa, Alberto! ¡No, la tiene atada, por Dios! ¡No, no, pero sos un pelotudo! Este, este tiene pinta de ser rápido. Dale, Alberto, vos podés. ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Sí, Alberto, sí, Alberto! ¡Vos podés, Albertito, vos podés! ¡Vos podés, mandale, mandale, mandale! ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No puede ser. Miren cómo le vuelan las patas. ¡No! Dale, Albertito, dale, dale. ¡Vos podés! No, pero Alberto. ¡Dale, sí, Alberto! ¡Sí, Alberto, sí, Alberto! ¡No me jodas! ¡Sos un inútil, Alberto! ¡Sos un inútil de mierda! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, Albertito, vos podés! No, no, ya empieza a tambalearse. ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡Alberto! ¡No puede ser, no!